Como pide mi morena, ella está loca conmigo y no le va a quedar mal. Hoy voy a darle cegueta, como no se portó bien la voy a castigar. Y si le gusta duro voy a darte duro, pero mami no te voy a maltratar. Ahora si esto está duro, el alfa invitó a loco en Ikiyama. Cegueta, yeah, yeah, me fui en cegueta, me fui en cegueta, me fui en cegueta. Miki no le va a quedar mal, hoy voy a darle cegueta, como no se portó bien la voy a castigar. Y si le gusta duro voy a darte duro, pero mami no te voy a maltratar. Ahora si esto está duro, el alfa invitó a loco en Ikiyama. Patata en este remix, me fui en cegueta, me fui en cegueta.